En los últimos años el servicio diplomático ha sido deficiente con los peruanos que viven en el extranjero. Cada año los consejos consultivos formados por peruanos que radican en el exterior se reúnen con el objetivo de dar nuevas propuestas para que el servicio que ofrece la Cancillería cubra con las expectativas de los peruanos que realizan trámites. En la entrevista de la semana, los representantes del Consejo Directivo de Estados Unidos y Australia conversarán con Miguel Ángel Pérez sobre este y otros problemas. Muchas gracias amigos y nos encontramos en esta oportunidad con Ángel Berrocal y Hugo Flores. En el caso de Ángel es residente en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, y Hugo Flores en Australia, en Sydney. Buenas noches y bienvenidos al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que ustedes están participando de una convención internacional que se hace todos los años en este país y queremos saber en qué consiste y cuál es la finalidad de ver a tantos peruanos que vienen desde afuera y que tienen muchas ganas seguro de quedarse en su tierra, aunque algunos muchos no pueden. ¿Cuál es la finalidad de estas convenciones? Gracias. Primeramente agradecer a Juez Justo, a Miguel Ángel. Estamos muy complacidos de que nos hayas recibido y poder un poco informar a la comunidad, tanto residente en el exterior como en el Perú, de que las convenciones se inician en Nueva Jersey en el 2005, un poco con el tema de los consejos de consulta, porque fueron creados para ser el ente entre el consulado y la población peruana en el exterior. Y la situación se tornaba difícil. ¿Y ustedes entran ahí entonces? Entramos ahí y hay problemas en la atención y los peruanos en el exterior que están en los consejos de consulta se toman en la labor a pecho y surgen algunas denuncias ante los funcionarios públicos, en este caso los cónsules. Ellos se resienten, tratan de eliminar a los consejos de consulta. Los consejos de consulta son elegidos por votación democrática, popular, es decir, si queremos llamarlo así. Se reúnen todos los peruanos en el país donde están residiendo y eligen a su representante. Correcto. Así es. Por lo tanto, ¿ustedes no reciben sueldo? No, es adonoren. Entonces, ¿por qué tendría que regir sobre ustedes el servicio diplomático? Y no solamente eso, sino que la ley que emana del Congreso, o sea, que es quebrada, porque también encima ellos pueden nombrar a un ente supra. Significa que el consejo de consulta es elegido, pero el consulado puede elegir a un consejo de miembros consultivos que está encima del grupo, que podría ser los amigos o cualquier persona. ¿Y cuál tiene la finalidad entonces? La finalidad de ese grupo consultivo es analizar el trabajo y si es que no están haciendo el trabajo de acuerdo a los lineamientos del consulado, entonces podrían ser separados también. Entonces, si al consul no le gusta lo que opinaste, te puede separar. Claro, o sea, definitivamente no estamos acusando, pues, ¿no? No, pero es la posibilidad, le dan, le dan, le dan. Tiene derecho a quejarse. Claro, por supuesto. Y le dan las armas al consul, en este caso, de poder callar. Para que maneje el servicio. Claro, no, no es una cuestión de... Es juez y parte, en otras palabras. Exactamente. Esa es la palabra que estamos utilizando ahora, porque ellos son parte y no pueden ser juezas, o no pueden determinar. Justamente por eso es que esta... Y ese es el tema que están viendo hoy en el Perú y el hecho que estén aquí en su país. Van exactamente tres convenciones. Hemos hecho la sexta, la séptima y la octava con este mismo problema, porque, como te estaba diciendo, en el 2008 sale la ley y hasta ahora ellos salieron con la reglamentación esta y estamos ahora luchando por un reglamento digno, ¿no? Justamente el logo que tenemos ya, dos convenciones anteriores, su lema de esta convención. Por un reglamento digno. Y realmente nosotros no queremos quitarle nada, ¿no? Sabemos de que enviamos más de 3 mil millones de dólares. Por supuesto. Y son tributables. Yo le preguntaría a ustedes, Ustedes, tanto dinero que llega al país, de las remesas de diferentes partes del mundo y de donde se pagan tributos en este país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no darles la posibilidad que ustedes tengan voz y voto también en algunas decisiones? Pero no solo eso. Bueno, tengo... No tiene representantes en el Congreso tampoco. Tampoco, no. Parece que aquí hubiera una especie de guerra interna, ¿no? Ustedes están tranquilos. No ganan sueldo, se adhonoren los consejos consultivos, pero sí son importantes porque por lo menos el ciudadano peruano puede llegar a ustedes y plantear su reclamo o en todo caso ustedes pueden ayudarlo también a salir del problema en que está. Naturalmente ustedes luego van al consulado a presentar, digamos, la propuesta. Pero esta guerra interna no se ha podido conversar con las altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Ollantumal ha hablado mucho de los peruanos que están fuera del país. Inclusive en algún momento él dijo públicamente que los invita a regresar al país, ¿no es cierto? Porque hay muchos que quizás ya quieran invertir lo ahorrado, que sería muy bueno. Por supuesto. ¿Hemos debido llegar a más autoridades? Queremos aprovechar esta coyuntura política y la buena voluntad del nuevo gobierno de estar más cerca de la gente, ¿no? El presidente ya ha hecho público su voluntad de querer estar en todos los aspectos, ¿no? E integrar, ¿no? Como él dice, ¿no? Incluir a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de aprovechar esta buena voluntad para tener unas reuniones y coordinaciones para que eso se pueda cristalizar. Porque tenemos que pensar que inclusión social es bueno, pero tiene que darse de manera inteligente y al 100%. Y a todos los sectores y factores. Exactamente. Inclusión social dentro del Perú y también inclusión social de los peruanos que estamos fuera, ¿no? Porque al final todos vamos a contribuir con el país, ¿no? Yo creo que esto se solucionaría si tuviéramos representantes ante el Congreso de la República, ¿no? Y ojalá los tengamos, Ángel. No sé qué piensas tú. Bueno, ese es uno de los puntos que también estamos pidiendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que Estados Unidos tiene su mejor producto que es el McDonald's o la Coca-Cola. El mejor producto peruano es el mismo peruano en el exterior. Así es. Porque somos los que estamos retribuyendo con creces a nuestro país. Nosotros no estamos pidiendo de que nos den un trato preferencial. Sabemos que los que hemos emigrado hemos emigrado por voluntad y estamos haciendo el esfuerzo para mejorar. Y que a veces las oportunidades en otros países de primer nivel se dan más rápido que en nuestro país. Nadie es profeta en su tierra. Y estamos tratando nosotros de pedir lo justo. Solamente lo justo. Que nos traten bien. Mencionabas antes, y justamente mencionabas, de que el peruano no se acerca al consulado por no tener roces. Entonces, conozco muchísimos peruanos en todas las partes del mundo que prefieren hacerse ciudadanos del país anfitrión y hacer toda su documentación y reglamentación como ciudadanos ya del país anfitrión. Y se están perdiendo estas ciudadanías en miles. En Nueva Jersey, por ejemplo, claro que hay nuestra población de indocumentados. Y en Nueva Jersey hay 150 mil peruanos registrados, 34 mil. O sea, estamos hablando de 110 mil peruanos que pongamos que 10 mil, porque los indocumentados también se registran en el consulado, no tienen ningún problema de ignoración. Pero estamos hablando de 120 mil peruanos que no quieren saber nada con el consulado porque la decide un poco, no de este gobierno, sino del gobierno peruano en sí, día por años, de no haber visto esta ventana de oportunidad que tiene con ese producto, el producto nacional neto, que es el ser humano peruano, que está afuera. Y que se está perdiendo. Qué pena, porque el servicio diplomático, yo sí tengo una apreciación personal, es pésimo. Yo creo que el peruano está desprotegido tanto en su país como fuera de él. Y lamento mucho eso porque uno lo vive en carne propia, inclusive yo lo he vivido con muchas experiencias, pero el servicio diplomático es pésimo. Yo no sé qué esperan para cambiar de diplomático, para insertar gente joven. Lo cierto, las políticas son políticas prehistóricas que hasta ahora se siguen manejando. Nosotros hemos tenido una suerte de ver la situación del trato de algunos consules, no todos, algunos consules, muchos me dirían la mayoría, y hemos, preguntaba Senante si hemos tenido encuentros, hemos tenido encuentros inclusive desde el presidente Toledo. Las convenciones se hacen desde la época del presidente Toledo, hemos seguido con el presidente García, hemos tenido la oportunidad de visitar la escuela diplomática. Gracias.